Barcelona al parecer hace pocas horas en reunión de su comisión de balompié la misma habría decidido ya suplantar al guardameta Gastón César por otro coloso de los pórticos sudamericanos nos referimos al gigante cancerbero de 1 metro 95 y 46 de zapato Carlos Gustavo Chiquito Bocio el que no intimidan a la gran mayoría de los futbolistas ecuatorianos porque a Bocio cuando vino para las eliminatorias camino a Francia 98, Ecuador latizó dos soberanas anotaciones con ellas alcanzamos uno de nuestros primeros éxitos frente al Cominado Albiceleste Chiquito Bocio, eso es esperado para la próxima semana vamos con una nota del nuevo cancerbero del cuadro Torero Finalmente tras muchos nombres que se manejaron unos más rimbombantes y conocidos que otros y tras no llegar a un acuerdo con el Arsenal de Sarandí dueño de los derechos del cancerbero Mario Cuenca Barcelona se decidió hoy en reunión de su comisión de fútbol a fichar al gigante pero veterano arquero argentino Carlos Gustavo Chiquito Bocio de 35 años y 1.95 de estatura que incluso formó parte de la selección de su país con la que chocamos en Quito en las eliminatorias rumbo a Francia 98 y a la que vencimos por 2 a 0 Bocio entró en historia grande al balompié gaucho cuando se convirtió en el primero de su puesto en marcar un gol de cabeza tras un córner además el 2007 aportó con su formidable firmeza a que su club Lanús se quedara con el primer título de su historia Bocio, otra estrella mediática para nuestro medio si elige el deleite antes de demostrar que se lo merece seguro que pasará como un lucero fugaz si no como tantos de muchos años su luz se mantendrá por mucho tiempo Bocio, otra estrella